¡Suscríbete al canal! ¿Usted tenía cuántos años de tener problemas de artritis por el lupus? No tenía problemas de artritis. Fue en ese momento que se me descubrió todo. Después de nueve meses de tratamiento, ¿qué tan bien se siente usted? Un 100%. Y además, ¿el examen de lupus cómo salió? Negativo. ¿Y qué es lo que sentía usted la primera vez que vino aquí? El problema fueron las manos al principio. Me molestaban un poco las coyunturas. De ahí partieron unos exámenes. ¿Y su médico del reumatólogo qué le dijo? Que me lo escondieron. Que me escondieron el lupus. Inclusive me mandó donde otro doctor, otro colega de él, muy amigo de él. ¿Y qué le dijo? Que era negativo. ¿Usted ya no tiene lupus? No. Entonces, le voy a explicar lo que le dio, por qué le dio el cáncer. Porque cuando hay infecciones, baja la inmunidad y le agarra cáncer por cualquier lado. O le agarra una infección severa en cualquier lado. Y los médicos, los reumatólogos, ¿qué es lo que dan? Más medicinas para bajar la inmunidad. Si, por ejemplo, hay medicinas que los médicos le dicen, ah, te vas a tomar esta medicina, pero tienes que firmar esto. Allá abajo dice, esta medicina le puede producir cáncer. Entonces, a usted ya le estaba empezando el cáncer. Entonces, nosotros le subimos la inmunidad y usted barrió todas las bacterias que tenía con el antibiótico y su inmunidad sube y desaparece el cáncer lupus. El lupus en realidad para mí no es un diagnóstico. El lupus para mí es un síntoma, es un examen de laboratorio que las bacterias están atacando los núcleos y sale el antígeno antinúcleo, el elevado. Andrés, pues que tenga buen viaje para New Jersey. Sí, ayer sí, sí. Gracias. Usted es enfermera en Nueva York, ¿verdad? Sí. Ok. Tiene muchos médicos ahí, ¿por qué no, ni uno la curó? Porque ellos no curan el lupus. ¿En cuánto tiempo le dijeron a usted que ha sido ahí para Honduras? Para el cementerio. Sí, ¿cuánto tiempo le dijeron? Son 10 años que le dan de vida. 10 años, de 10 años a 15 años, le dice la gente. Esto que me está diciendo aquí la enfermera es muy duro, porque todos los médicos le dicen a sus pacientes, ah, saliste con el anapositivo, tú tienes lupus, va a durar de 10 a 15 años. Esta señora vino con su lupus y traía 8 hernias. Nosotros aquí curamos muchas cosas con antibióticos. Todas las enfermedades son producidas por bacterias. Nosotros estamos curando cosas incurables. Aquí tenemos pacientes que estamos curando de esclerosis múltiple, que no lo cura nadie. De esclerosis lateral hemiotrófica, que no lo cura nadie. Miren, estamos empezando a curar también Parkinson. Pues muchas gracias y que tengan buen viaje. Y yo creo que ya le estamos dando de alta, pero tenemos que hacer otros dos meses de antibiótico para estar más seguros. Pero ya con nosotros, ya no tiene su lupus. ¡Suscríbete al canal!